Había pasado para que la beca el lupico de sus cetesas. La beca, señora. Hay que sentir, que es un sueldo, ¿no? Que ya no me la saí como tenía el condón. Ya estaba dentro todo con el día, yo. Yo me hubiera después cuando estaba fijándolo, pues yo era así, porque vamos a ir sobre ella, pues yo me estaba fijándolo. Ahora había que en fin, ya era el pozo de la cocina para que la beca. Esa madre, esa alarma. Ya saben que esa alarma suena ¿Quién, perdón, yo? ¿Qué hora va? Puta madre dice, el Andando no hay humo, dice ¿Cómo se vea? Ya, Andando, caléctame en el otro, ¿qué quieres? Te estoy diciendo que... ¡Qué mierda! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué están grabando, tú? Pero ese es el cocinero que ni sabe que hace que suene la alarma. ¿Es como el celular? ¿No puede dejar de celular? No puede dejar de celular. ¡Ahí está grabando el celular! ¡Amanece! Vamos a comer uno y con... ¡Ya! ¡Pero velo ahorita! ¡Qué amanece putre! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Cállate! ¡Ponte el torito ahí! ¡No! ¡Cocinero! ¡Cocinero y con la...! ¡Cállalo! ¡Van a la verde y yo! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién es? ¿Josy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahí está una tortuguita! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Puta madre con el corte! ¡Mira! ¡Ah! ¡Puta madre con el corte! ¡Mira! 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 ¡Mira!